...de este evento, el simposio titulado Controversias, sujeciones 2024, que se organiza en el marco del programa de formación, asesoramiento y acompañamiento para la eliminación de sujeciones desarrollado por esta Consejería de Igualdad de Oportunidades. Doy la bienvenida a todos los participantes, tanto presenciales como los que nos están viendo ahora mismo a través del streaming. No quiero mencionar a nadie porque siempre se corre el peligro de dejarte a alguna persona, pero a título de información. Así que me gustaría mencionar que hoy estáis participando personal y responsables de diferentes unidades y centros directivos de la Gerencia de Servicios Sociales, entre ellos del ámbito de la atención, personas mayores, personas con discapacidad, también del ámbito de la gestión de recursos humanos y gestión de centro y también del ámbito de la inspección y registro. También personal de las gerencias territoriales con sus gerentes a la cabeza y en especial personal, tanto directivo como no directivo de centros, tanto de mayores como de discapacidad, como residencias, como centros de día, tanto públicos como privados. También hay personas de otras comunidades autónomas, a las que también le doy especial bienvenida, de varias comunidades autónomas, con lo cual hoy vamos a tener aquí un, digamos, un grupo bastante variado porque sí que nos va a permitir valorar lo que aquí vamos a hablar desde el punto de vista de diferentes comunidades autónomas. Por supuesto, quiero dar la bienvenida también a los ponentes, tanto nacionales como internacionales, con quienes vamos a poder precisamente reflexionar sobre todas las controversias que rodean la atención libre de sujeciones. Una jornada cuyo contenido para todos nosotros es de máximo interés y principalmente por dos motivos que me gustaría reseñar. En primer lugar, y subrayando el acierto en la elección del propio título del simposio, efectivamente se trata de un aspecto de la atención a las personas que genera muchas controversias. En la prestación de los cuidados de larga duración hay una fuerte tradición en el uso de sujeciones como medida integrada en el cuidado de las personas, basándonos siempre en razones de seguridad, de protección de esas personas o de terceros. Una tradición que tal y como afirma la propia Fiscalía General del Estado, a través de la instrucción 1 barra 22, que es una verdadera referencia en el ámbito del uso de contenciones, requiere un cambio conceptual y una toma de concienciación social que incluya tanto a profesionales como a familias y concluye que se impone una reflexión sobre si el recurso a la contención como única vía para lograr el objetivo de control, protección y seguridad de la persona, primando la búsqueda de alternativas más respetuosas con la dignidad y la singularidad de cada individuo y con su salud. Hoy aquí tenemos una oportunidad de avanzar en ese proceso de reflexión. En segundo lugar, un segundo motivo al que me gustaría hacer hincapié también, es nuestra ley, la 3 barra 2024 de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Esta norma ha establecido el régimen jurídico del nuevo modelo de atención integral y centrada en la persona en los centros de toda nuestra comunidad. Un modelo que plantea unos cuidados profesionales desde el enfoque ético y define una atención basada en apoyos para la protección y el ejercicio de los derechos de las personas. Un aspecto central en esta atención es el reconocimiento y el respeto de la dignidad de las personas. Por tanto, una atención a que debemos prestar que garantice a la persona usuaria de los centros el ejercicio de sus derechos fundamentales y que proporcione su autonomía en las mejores condiciones para su bienestar y para su calidad de vida. En este contexto, nuestra ley promueve y regula en su artículo 13 una atención libre de sujeciones, libre de restricciones, reconociendo el derecho de las personas usuarias a ser atendida sin ningún tipo de restricción. Es una consecuencia directa de la aplicación del modelo de atención basado en el respeto a los derechos fundamentales de las personas usuarias. Se trata de un artículo, el artículo 13, que regula su uso como medida extraordinaria, medida temporal, iniciada por un profesional facultativo, aplicable únicamente cuando hayan fracasado el resto de medidas alternativas y si hubiera riesgo para la persona usuaria o para terceros. En todo caso, siempre a través de la tramitación de un procedimiento que exige el cumplimiento de una serie de requisitos y garantías en su aplicación. Por este motivo, y pasados ya más de cuatro meses desde que entró en vigor esta normativa, este simposio es una gran oportunidad también para reflexionar sobre la aplicación y regulación establecida en el artículo 13 en el marco de ese nuevo modelo de atención a las personas que establece y regula nuestra ley. Durante el tiempo que llevó la tramitación de esta ley, desde la consejería de familia, igualdad de oportunidades, vimos también la necesidad de formar, de dotar de herramientas a las personas, a los profesionales del sector de la atención a personas mayores y a personas con discapacidad. Una formación dirigida a impulsar, a fomentar la implantación y el avance de la aplicación de los requisitos que establece este modelo. Con este objetivo, desde la consejería, se llevó a cabo durante un periodo de unos dos años el programa de formación, asesoramiento y acompañamiento para la eliminación de subvenciones, en el que habéis participado buena parte de vosotros. Estaba dirigido a todos los centros de personas mayores, personas con discapacidad, que de alguna manera mostraron en ese momento su interés por participar en centros tanto públicos como centros privados. En este proceso han sido tres las entidades que han colaborado proporcionando la formación a profesionales y responsables de más de 400 centros en toda nuestra comunidad, por tanto en cada una de las nueve provincias. La Fundación María Wolf ha sido una de las tres entidades, la entidad que ha desarrollado concretamente el proyecto Vía Libre. Ha incluido varias acciones, entre las que me gustaría mencionar la realización de un diagnóstico previo, la formación del personal de los centros, también del personal dedicado a funciones de inspección y también han llevado a cabo acciones específicas de asesoramiento y de intervenciones presenciales. Y como broche final a toda esa intervención y a su participación, el programa finaliza tal y como estaba previsto con la organización de este simposio. Nada más, termino. Ya para dar paso al inicio de las ponencias y de las mesas, pues deseando que para todos sea de máxima utilidad. Muchísimas gracias por todo y que tengáis una feliz jornada. Muchas gracias, don Eduardo, por la inauguración de este evento. También quería dar las gracias a toda la Consejería de Servicios Sociales por haber facilitado los recursos para todas estas formaciones, para este evento, concretamente a Carmen y Inma, que llevan aquí desde hace dos años al pie del pañón. También quería dar las gracias a Kiko Alberto de las Moras, que ahora no te veo, pero es el alma mates de la organización del evento. También dar las gracias a los ponentes y darle las gracias a todos los que estáis aquí, porque sé que muchos habéis venido de muy lejos. Es un gran esfuerzo. Para nosotros es una gran responsabilidad y espero que el esfuerzo del viaje os compense. También quería dar las gracias a Albertia, que ha sido nuestro sponsor y de los que vamos, vamos, la gratitud hacia ellos no solo por la esponsorización, sino también por haber sido en cierto modo una especie como de laboratorio para nosotros, como vais a ver luego en los criterios Chrome. Simplemente voy a ser brevísimo porque vamos mal de tiempo ya. Las sujeciones físicas es un tema que ya está resuelto desde mi punto de vista. Hoy en día cuidar con sujeciones es algo innecesario, es algo que técnicamente está resuelto. Lo que no está posiblemente resuelto es la puesta en marcha a nivel organizativo. Hay muy buenos trabajos ya aquí. Nosotros en España vamos un poquito atrasados respecto a otros países, pero se está haciendo muy buen trabajo aquí en España. Cada vez tenemos más centros libres de sujeciones, tenemos cada vez más centros que tienen pocas sujeciones. Eso es un gran avance. Y yo creo que España nos pasa mucho en otros ámbitos, aunque hemos ido un poquito lentos con el tema de las sujeciones mecánicas. Sin embargo, creo que lo que vais a ver después, la presentación del doctor Javier Bazarán, vais a ver que creo que España va a ser un país que va a contribuir de una forma decidida a la siguiente gran tarea que tenemos por delante, a ver el elefante que tenemos en la habitación, que son las sujeciones clínicas. Quería deciros a todos vosotros que vosotros no estáis aquí simplemente para escuchar unas charlas. Esto no está concebido como un sitio en el que algunos ponentes van a dar unas charlas y luego cada uno se va a su casa. Lo vais a ver que en las mesas. Os voy a pedir a todos que participéis, que hagáis comentarios, que hagáis preguntas. O sea, que por favor, coger papel y lápiz y las charlas que vayáis oyendo, dudas que os surjan, ideas que os surjan, comentarios que os surjan, los vais anotando para luego poderlos en las mesas comentar. Vais a ver que nuestras mesas son grandes, o sea, son amplias en tiempo, tenemos mucho tiempo para mesas. La idea es discutir con vosotros. Esto no os planteéis esto en términos autoritarios, de vosotros vais a hacer preguntas a los grandes ponentes. No. Esto es, vosotros podéis hacer comentarios, no solo preguntas. O sea, comentar lo que queráis, vuestras anécdotas, cosas que vosotros consideráis que son importantes y relevantes al tema. Estamos grabando este evento. Este evento se va a grabar. Está saliendo en streaming y también se va a grabar. Nosotros, después del evento, a partir de mañana, vamos a analizar vuestros comentarios. Los comentarios del público los vamos a analizar y vamos a hacer una fusión de los contenidos vuestros, de los ponentes, y vamos a ver cuántas controversias, cuántos temas controvertidos hemos sido capaces, entre todos los que estamos aquí, de resolver. Eso se va a publicar en la web, tanto posiblemente de la consejería como la nuestra. Y esperamos que, por ese lado, entre todos, hagamos una contribución al sector duradera. Lo último que quería comentaros es que Elizabeth Capetuti, la catedrática de enfermería, que en principio iba a venir aquí, no ha podido venir, pero va a estar vía Zoom porque acaba de fallecer un familiar muy cercano. Pero vamos, que contamos con ella a pesar de todo, pero simplemente que sepáis que por eso se ha cambiado el horario de las presentaciones. Y sin más dilación, ya le doy la palabra al doctor Lazarán para que os hable de sujeciones químicas desde la perspectiva de Chrome. Gracias. Gracias.